Por supuesto, Alison Loss en este momento está en la pantalla de telenovelas con el nombre del amor, se está repitiendo en el nombre del amor, esta producción del 2008 que tuvo mucho éxito, que era un remake de Cadenas de Amargura, pero pues ya ves que Alison Loss no está en este momento en el mundo del espectáculo, apareció por ahí en su cuenta de TikTok, pero realmente no ha sido una constante verla, entonces, ¿por qué extrañamos a Alison Loss? Porque yo veo que mucha gente en las redes siempre está buscando información de ella, siempre se están preguntando por qué se fue, que se fue por una cuestión religiosa, y ahora, ¿te acuerdas que hace como unas semanas dijo que ella era muy infeliz, y que estaba muy enferma cuando trabajaba, y que por eso se fue, ¿te acuerdas? Sí, fue la razón príncipe. Perfectas, tener el peso perfecto, tener la nariz perfecta, tener todo perfecto, y yo veía una Alison más cercana al mundo real, y eso al público le gusta. Hasta la criticaron en algún momento que subió de peso o algo así, ¿no? Ajá, en esa novela. En el nombre del amor. Exacto, en esa novela tú la veías ya un poquito subida de peso, y sí, el público puede ser muy cruel, puede ser muy cruel en ese sentido, y puedan realmente decir, ay, ¿por qué está así? Pues porque no tiene el cuerpo de una modelo, no es modelo, es actriz, ¿no? Y creo que eso es lo que la hace, esta es, es lo que tiene también Maite Perroni. O sea, el no haberse tocado, el tener una cara muy auténtica. No pintarse el pelo, ¿no? Ajá, no ser güerita, ¿no? Volvemos al punto. Es blanquita, pero no tiene el pelo güero, así como la mayoría. Sí, como que sí de alguna forma se ha estigmatizado, y ha sido un problema para todas aquellas que quieren ser actrices, y que batallan con el autoestima, justo por estos estereotipos. Y con él, y con Allison ocurrió, pues que se fue, y la gente la extraña, y ojalá en algún momento regrese, porque sí me hace que es buena actriz la chava. Dice Ricardo Salas, Alexito, ya quítenle los tacones al vecino que se escucha mucho, imagínate el tamaño del vato que para que se oiga así, ¿no? No, 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 no son tacones, es que están como construyendo o tumbando una pared, no sé, algo, algo están haciendo ahí abajo en la vecina. Se pasan. Los patas, imagínate. Lo bueno es que no saque el taladro, porque el taladro sí se alcanza a oír. El taladro sí.